... ... ... Buenos días, la señora Doña María... ...¿sí, quién es? Hola, buenos días, mire, soy el diseñador de interiores, ha estado Miguel Ángel, el representante por allí de... ...a ver, que no oigo, perdone... ...sí, buenos días, le llamo de... ...¿qué tal? Muy buenas, Miguel Ángel estuvo en el local de ustedes, ¿verdad? Sí, sí... ...vale, bueno, pues soy yo el que tengo ahora más o menos que darles un poco de información sobre lo que es el interior... ...yo he estado haciendo, digamos, más o menos un poco ya el replanteamiento del local... ...y he estado viendo cómo podría quedar, ¿no? ...pero esto va a subir un poquito de precio, ¿eh? Sí... ...sí, ¿más o menos qué es lo que tenéis pensado en gastaros? De lo que teníamos pensado a lo que se supone que va a ser, nada, o sea, impensado, o sea que no tenemos nada pensado aún... ...ya, pero es que tampoco podemos funcionar así, María... Hombre, pero usted me tiene que hacer presupuesto, ¿qué? Sí, yo el presupuesto lo tengo, yo el presupuesto lo tengo ya más que avanzado, lo tengo listo y lo tengo ya para entregároslo... ...pero claro, yo no puedo estar trabajando y diseñando y dándote un presupuesto sin cobrarte... ¿Entonces usted qué pretende? No, yo pretendo es que yo te voy a pasar, digamos, un presupuesto, pero que de hecho algo tengo que cobrarte... No, no, pues entonces no me lo pasé... Claro, es que, ¿ves? Ahí está el quiz de la cuestión... Pero si es que yo no le he pedido en ningún momento a Miguel Ángel ni a nadie que me hagan un diseño del local, ni de que me lo remodelen, ni de que nada... ...solamente lo que valen los juegos, entonces ya ese es mi problema, si lo queréis vender, bien y si no, pues nada... Usted de lo que pasa, perdóneme señora, pero son ustedes unas listas, perdóneme... ¿Cómo? Que son ustedes unas listas... De listas nada, eh... Hombre, dígame usted que no señora, dígame usted que no, amor, por favor... Y a mí no me tiene que usted llamar fresca de ninguna manera, eh... No, no, yo no la llamo fresca, la llamo... Si le conviene, pues oiga, ya hemos terminado esta conversación y punto... No, perdone, no hemos terminado la conversación, usted... Claro, si no le conviene, no venga y punto... Pero señora, pero de acuerdo, me parece perfecto, pero es que así no son las cosas, usted tendrá que... No son así... Hombre, es de ser un poco cara dura por partes de usted que me diga usted que no le cobre nada... Pero bueno, esto es increíble... No, increíble no señora, es que estamos hartos de estar con clientes que después de llevarle los presupuestos y de estar invirtiendo tiempo... No, no, que no son chorradas señora, es que usted, perdóneme que la tenga que decir otra vez, pero no se considera usted una persona un poco lista y con cara dura... Que yo soy lista y con cara dura... Dígame usted entonces a mí... Pero usted de qué va... No, yo no voy de nada señora, simplemente soy un representante que llevo muchísimos años en esta empresa y me estoy dando cuenta de que ustedes como clientes son unos auténticos falsos... Pero si trata a todos los clientes así, su empresa pronto cerrará o lo mandará a donde no le tengo que decir... Desde luego señora, se lo voy a decir claramente, monta usted una frutería señora, que le irá mejor... Pues si me va mejor, sí... Sí, porque no tienen ustedes ni idea de lo que van a montar... No me importa nada, ni lo que tengo yo, ni lo que me voy a montar, ni lo que... Ni vamos, no me haga hablar mal ya que... No, no, pero háblame lo que tenga usted que hablarme... No se da cuenta usted señora, no se da cuenta que son ustedes las típicas mujeres que no hacen nada durante todo el día y hacen pedir presupuestos a la gente nada más que para entretenerte... Porque usted como no tiene nada en que entretenerse durante el día... Ah, no tengo nada en que entretenerme, eh... Bueno, si tiene narices de chorradas que me está diciendo, me las venga aquí y me las diga, que me están tocando las pelotas... Yo se las digo en su tienda... Eh, y lo voy a colgar inmediatamente, y punto... No se le ocurra colgarme porque entonces es cuando ya no le damos ni presupuesto, eh... Pues no me lo de, eh... Y que sepa que el presupuesto... Te lo pones en el culo... Qué marcha me entra... Ponte tú... Calientala, calientala... ¿Qué? ¿A qué me ha llamado Miguel Ángel? ¿Y a mí qué hombre me ha llamado, pues? Yo que me sé que me ha dicho que no nos iba a dar el presupuesto... Pero este hombre es de sinvergüenza, eh... Es usted una lista, es usted una lista, y lo que quiere es presupuesto por la patilla... Y no se lo vamos a dar... ¡Silvia! ¡Es esta, chica! ¡María! ¡Que te está gastando una broma, Silvia, tu cuñada! ¡Ay, va! ¡A la gracia, santa! ¡Ay, va, que me muero, por favor! Bueno, un besote muy grande... María, soy Sidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día, que te estamos gastando una broma de parte del programa... ¡Ay, qué ilusión te ha hecho! Bueno, un besote muy grande a las dos... ¡Viva Zaragoza! ¡Ay, egea de los caballeros! ¡Chao, bonita, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Hee, hee, hee!